Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el iceberg conspiranoico de Crash Bandicoot. Pero como sé que la franquicia ya ha sido tocada varias veces bajo ese concepto, he decidido mejor hablar de un solo juego, y que mejor que del más odiado por muchos y querido por otros, el Twinsanity. Para este iceberg me estaré basando en uno que encontré en un foro de Reddit, por si quieren ir a verlo el link estará en la descripción. Del que hablaremos ahora será de una versión que traduje y modifique agregándole algunas cosas extras. Empecemos. Al comienzo de la Insanity Beach, muchos recordarán esta pequeña montaña de donde paraban cayendo peces. Lo poco que normalmente nos permite ver el juego es una esfera blanca similar a un campo de fuerza, pero hasta ahí nomás. Con ayuda de algunos trucos se puede ver más claro que no era exactamente una esfera, sino un géiser. La duda sobre de dónde vengan esos peces seguirá siendo un misterio, pero al menos sabemos que la respuesta ya no será tan antinatural. Muchos de seguro ya conocerán este bug de la versión europea del juego. Evil Crash al comienzo de su fase de persecución se quedará girando en círculos y no habrá nada que lo pueda detener. Algo que no muchos saben de esto es que no solo la versión PAL es la única afectada con este error, sino también la versión japonesa. Dicho de otro modo, todas las versiones regionales del juego tienen ese bug, menos la estadounidense. Esta fue una buena forma de romper la cuarta pared. Antes de viajar a la décima dimensión, Cortex menciona que se suponía que debían haber ido a otras dos dimensiones, pero se quedaron sin tiempo haciendo referencia a los problemas internos que tuvo el desarrollo del juego. Todo aquel que haya llegado a la parte final del juego recordará el cameo que hizo Spyro en la sala de tesoros, pero un dato que no muchos saben es que el modelo usado en esa breve aparición es el mismo que se usa en el Spyro Heroes Tale. Es por eso que Eurocom, quien fue el estudio que desarrolló ese juego, aparece en los créditos finales del Crash to Insanity. Sabemos que en este juego ir de un nivel a otro puede ser algo muy aburrido por la falta de un sistema de selección de niveles. Para ahorrarnos algunas molestias, aunque no todas, existen algunos caminos secretos que se pueden usar como atajos. Tenemos las cuevas de la Insanity Island, Iceberg Labs, Twin Sanity Island y los portales de la décima dimensión. No reemplazan, en definitiva, la eficacia de un Warp Room, pero peor es nada. Luego de terminar el primer nivel de patinaje y caer encima de la casita de Dingodile, Cortex quedará hundido en la nieve con una depresión. No se podrá interactuar con él ni nada, pero si nos alejamos un poco y luego regresamos, desaparecerá misteriosamente sin dejar algún rastro. Quién sabe a dónde se habrá ido o si esto también sea producto de un bug. Normalmente el método convencional para destruir las Nitro en los juegos de Crash es como una caja Nitro Switch, pero en el Twin Sanity esto cambia y ahora se usa un detonador. Lo curioso es que a pesar de eso, en la parte final del nivel subterráneo, por alguna razón aún podemos encontrar dos cajas Nitro Switch, cuando tranquilamente se pudieron seguir usando los detonadores. Como muchos ya sabrán, las recompensas que dan por conseguir las gemas en el Crash to Insanity son imágenes y videos que se pueden ver en la Galería de Artes Conceptuales. De entre todos, la sección que más destaca sería la de las gemas amarillas, ya que muestran cosas interesantes que no llegaron a meter al juego. Curiosamente, todo este material lleva el nombre de Galería Invisible, cuando en otras secciones las recompensas sí llevan su nombre propio. Hace algún tiempo en los archivos internos del juego se había descubierto que el overboard que Cortex usa en su batalla de jefe podía ser manejable por el jugador. Incluso ya hasta tenía la programación de sus controles casi terminadas. Naturalmente esto en ningún momento del juego se puede comprobar, pero si ponemos en práctica algunos bugs y llegamos hasta cierta zona podemos ver que sí, si es posible controlarlo. Aunque existe también el riesgo de crashear el juego. Un cluco no muy conocido que se usa para obtener las gemas protegidas por un campo de fuerzas es darse planchazos sobre ellas repetidamente. De modo que por un error de colisiones el juego en algún momento detectará como si se lo hubiese atravesado. Así se podrá evitar realizar los puzzles necesarios para obtener esas gemas. Este es un código cheat del cual permite, como su nombre lo dice, levitar. Se le puede aprovechar para saltearse algunas partes del juego o explorar áreas inaccesibles del mapa. Personalmente no recomendaría mucho este truco. Es algo complicado de ponerlo y además hay métodos que dan casi los mismos resultados y son más fáciles de instalar. Supuestamente en el juego existen algunas cajas las cuales no están al alcance del jugador. No tengo registros exactos acerca de este punto, pero no me sorprendería si de verdad existieran, viendo la forma en que están colocadas algunas en los niveles de patinaje. Todos sabemos cómo es el temido Rusty. Te persigue en línea recta en una de las zonas más jodidas del juego, pero no siempre fue así de cascoso. De hecho en algún momento de su desarrollo fue la parte más fácil que uno podía encontrarse, gracias a un bug. En versiones antiguas del juego llegaba un momento de la persecución en el que se buggeaba e iba a una dirección aleatoria en vez de perseguir a Crash, dejando así su fase como una simple zona de obstáculos que se puede pasar con toda la tranquilidad del mundo. Este error por alguna razón también pasa en la versión final japonesa. Como ya vimos hace un rato, en este juego no tenemos algún tipo de sistema de selección de niveles, al menos no en su versión final, ya que en su demo de prueba donde venía con algunos niveles iniciales, podemos ver que la planta más alta de Iceberg Labs se usaba como un Warp Room totalmente funcional. Esto habría sido muy útil si se lo hubiese dejado ya con los demás niveles, o al menos con los principales, pero probablemente nunca sepamos por qué lo quitaron más adelante. Este era el título temporal del juego que se usó para la demo en Europa. Como dato extra, podemos ver que también en esta versión regional se corta el diálogo inicial de Cortex, y en la original estadounidense el nombre completo iba a ser Crash Bandicoot Twinsenity, y no solo Crash Twinsenity. Me da algo de curiosidad saber por qué le habrán quitado el Bandicoot de en medio. Todos de seguro recordarán al sonrillo ese que según dice, después de varios años de servicio, ya no piensa seguir atacando a Crash, supuestamente. Pues antes de él, el enemigo que iba a ocupar su lugar era una tortuga con espinas en su caparazón. Salvo el hecho de que solo se le podía derrotar deslizándose, no tenían ninguna otra diferencia y cumplían la misma función, despejarnos el camino de esos nitos. ¿Alguna vez no se han preguntado dónde estarán las personas que fabricaron esas maquinarias y estructuras al nivel de la mina abandonada? No se ve ningún rastro de ellas, a pesar de que la mina aún sigue en funcionamiento. ¿Habrán encontrado algo de lo que se arrepentirían? ¿Los clones hormigas habrán sido los responsables de su desaparición? ¿Quién sabe? Quizá nunca tengamos las respuestas a esas preguntas. Luego de ser teletransportados a la décima dimensión, a las afueras de Iceberg Lab, se puede alcanzar a ver Goompas en el piso de abajo, cosa extraña porque esa parte de la isla no tiene un acceso como tal, aunque probablemente sean los restos de algún nivel opusle que se tenía planeado por ese lugar. Existen personajes que por un mal manejo de tiempo fueron cortados en pleno desarrollo del juego. Algunos iban a ser más importantes para la trama, mientras que otros estarían como simples NPCs. De entre todos los que se conocen, tenemos a Coco, pero con un rol jugable, Good Cortex y Evil Coco, contra partes de la décima dimensión de Cortex y Coco, Capu Capu, un aldeano que sería el dueño del barco que nos lleva a Iceberg Labs y muchos otros más que ya veremos a detalle más adelante. Según lo que podemos ver de la demo del juego, por alguna razón hay un contador de reliquias en donde debería estar el contador de cristales que aparece en su versión final. Puede que en vez de recolectar cristales, la prioridad en un comienzo iban a ser las reliquias, o al menos eso es lo que puedo suponer al ver eso. Sabemos que el Crash to Insanity está plagado de bugs por los problemas que tuvo en su desarrollo. Algunos de ellos, si se realizan de manera correcta, pueden aprovecharse en los speedruns para omitir gran parte del juego, siendo el tiempo récord de solo 13 minutos en llegar desde el inicio hasta el final. Una barbaridad, la verdad. Así como hubo personajes eliminados, también hay algunas animaciones que solo llegaron a estar en etapas tempranas del juego. Podemos encontrar el ya conocido ataque con puño de Crash, ahora también con un ataque de patadas, el robot de limpieza persiguiendo a Cortex, a un reino pirata atacando con su espada, a Embryon masticando algo, a Uka Uka realizando un ataque tipo jaula de hielo, al Tikimun lanzando TNTs, a la planta carnívora lanzando bolas parecidas al del Crash 2, y lo más extraño de todos, un jabalí montando a Cortex. Space Invader y Pac-Man son los nombres de una animación media rara que también fue cortada del juego, lo que se puede ver de ella no ayuda mucho a saber por qué lleva esos nombres, pero igual es algo curioso que la referencia esté ahí. Desde que Evil Crash se acuestra a Nina y Cortex se confunde diciéndole hija, se teoriza mucho acerca de esta escena, muchos en la comunidad piensan que en verdad Nina podría ser la hija de Cortex y no su sobrina, pero lo más probable es que esto haya sido solo una broma algo extraña. Hija, sobrina, tenemos que hacer algo, piensa Cortex, piensa. Otra vez material eliminado, existen músicas de fondo que nunca llegamos a escuchar dentro del juego, o quizás sí, pero no era la forma en que se tenía planeada. Tenemos una variante más acelerada del soundtrack de Iceberg Labs, que no es muy difícil ya de imaginar, una del nivel Classroom Chaos. Otro del nivel IceClean. Otro del nivel IceClean. Y por último, la música que aparece en los créditos del juego, pero que contrario a lo que muchos creen, esta no es una música que se iba a usar para Gonna Meet Coco, sino más bien para una parte del nivel de la sala de calderas. ¡Suscríbete al canal! Existe una parte de la Insanity Island afuera de los límites de Jungle Bungal, en el que se puede ver una amplia playa desolada. Según dicen algunos, en esta zona también se puede encontrar un cuarto de agua en más HD, pero al menos para mí lo único diferente que tiene es su color, que es un poco más oscuro. Existen una serie de cinemáticas que no llegaron al juego y se quedaron solamente en guiones gráficos. Muchos de ellos fueron reconstruidas por Fake Nina con algunas líneas de voz de Cortex. Si les interesa ver esas escenas, dejaré un link por ahí abajo. En la cinemática donde nos presentan a los gemelos malvados se puede notar algo un poco extraño. Si nos fijamos bien en esta parte de acá, vemos este granero al cual se parece mucho al del granjero Ernest, pero no lo es. La escena se sitúa aquí abajo a la altura de la playa y no hay arriba. Una cosa no concuerda con la otra. La explicación a esto es simple. Esa animación se basó en una etapa más temprana del juego donde el granero de Ernest sí estaba ahí abajo. Por lo que sí, ambas estructuras al final sí eran las mismas, pero de otras épocas por así decirlo. Detrás de la cascada en forma de calavera de la Insanity Island, hay una cueva que parece pudo haber sido la entrada a un nivel secreto. Se teoriza que dentro de ella se pueden encontrar algunas Wumpas, pero al final lo único que hay ahí es literalmente la nada. Esto ya será lo último que veremos de material eliminado en el iceberg, al menos en el nombre. Tenemos un montón de niveles que fueron cortadas del juego. Veamos cuánto demora en mencionarlos todos con una breve descripción. Aquí vamos. Bug Run, un camino subterráneo donde seríamos perseguidos por insectos. Ausen Commotion, una fase submarina en la que Cortex huiría de algo. Koala Kong Express, un nivel ambientado en un tren conducido por Kong. Rehab Lab, una pista de obstáculos donde convertiríamos a Good Cortex otra vez malvado. Megalomaniac, Mind Mania, esta sería una fase situada en la mente de Cortex. Gonavit Coco, el más conocido de todos. Lava Cave, otro nivel eliminado ya muy conocido. Security Insanity, aquí Coco jugaría a ser hacker. Un puerto donde al final abordaríamos el barco que nos lleva a Iceberg Labs. Una carrera de ovnis con Cortex. Un nivel de árboles con Nina. Y una fábrica de cajas. Sí que fueron muchos la verdad. No lo confundamos con el Crash Unlimited. Mientras este último solo fue un nombre provisional, el Crash Evolution era un juego en etapa temprana con un concepto diferente y más ambicioso. Pero por los problemas que tuvieron en su desarrollo con el tiempo fueron cambiando varias cosas. Hasta que se convirtió en lo que conocemos hoy como el Crash to Insanity. De aquí sí hay un montón de cosas que no todos conocen de este proyecto. Aunque para no alargar este video más de lo que ya estará, por ahora solo mencionaré lo más importante. Su historia. Aunque de ella ya hablaremos más adelante. Así como hubo proyectos interesantes relacionados con el Crash to Insanity antes de su lanzamiento. También lo hubo posteriormente. Un ejemplo de ellos es Cortex Chaos. Un spin-off y secuela protagonizada por Cortex. Habían tres propuestas sobre de qué trataría el juego. El primero se basaría en la idea de Cortex creando unos pequeños clones de él que le ayudarían a realizar ciertas tareas. Un poco el estilo Pikmin. La segunda sería algo al estilo Megaman. En el que la trama contaría cómo Cortex había sido expulsado de una liga de científicos malvados. Debido a que en el juego pasado se había aliado con Crash. Y ahora este grupo liderado por Entropy intentaría vengarse de él. En este juego los niveles se habrían basado en cada uno de los miembros de esta liga. O sea en Yin, Brio, Entrance, Oxide y Tropy. También veríamos nuevos villanos como el Dr. Entombed, una gran momia egipcia. El Dr. Tartain, una especie de payaso. Y el Dr. Entangle, alguien al quien le crecían plantas por dentro. De la tercera idea solo se sabe que de alguna forma Nene estaría más involucrada. Quizá habrían indagado más en el pasado de ambos. Este es otro proyecto relacionado al Crash Twinsenity que fue cancelado. Al Crash Clash Racing estaba planeado que fuera una secuela de carreras con los mismos personajes. Pero su concepto inicial fue modificándose de a pocos hasta que le cambiaron el nombre a Crash Tag Team Racing. En un principio, T.T. Oxford, los creadores de Crash Twinsenity, iban a ser los desarrolladores del Crash Nitro Kart. El plan original con Nina era introducirla en su versión del juego. Aunque no estaban seguros si sería como una hija o sobrina de Cortex. De ahí es donde se origina esa escena y las teorías sobre qué parentesco tenían esos dos. Al final se guardaron el diseño de personaje para Crash Twinsenity cuando los grandes mandos decidieron encargarle mejor el Zenica a Vicarious Visions. De hecho, algo que no muchos saben es que los de Traveler's Tale se sorprendieron y molestaron cuando vieron a Nina en el Crash Morado. Se suponía que Crash Twinsenity sería su introducción a la serie y los de Vicarious Visions ya la habían usado sin decirles nada. Ni siquiera el mismísimo diseñador que la creó, quien fue el más afectado de todos. Antelance también estaba planeado para que apareciera en este juego, pero no de la mejor forma, ya que estaba destinado a que Evil Crash se comiera parte de su cabeza con una cuchara. Con una cuchara todavía encima. Al final igual volvería a aparecer, pero con una bendita en la cabeza. Esto no es exactamente una muerte como tal, aunque igual no deja de ser algo fuerte para el público en el que estás dirigido. Sabemos que la apariencia de la décima dimensión es algo extraña y un poco deprimente, pues en un principio este lugar se planeaba que fuese aún más técnico con un filtro en blanco y negro. El entorno iría ganando color mientras más se avanzaba por el nivel, dando la sensación de que al final algo fuerte estaría por pasar. Lo más seguro es que se hubiera tratado de la batalla final contra los Evil Twins. Existe el guión gráfico de una cinemática descartada el cual sugiere que Dingodile estaba teniendo una cita con Town en su cabaña, justo antes de que Crash y Cortex les cayeran encima con una bola de nieve gigante. Ahora veo de dónde sacan las ideas para esos shipeos medio raros. Otras de las ideas descartadas que se quedó en el Crash Evolution fue Fuffy, un pequeño alienígena que ayudaría a Crash como una extensión en su brazo. Se le usaría para alcanzar cosas a distancia y balancearse por ahí, similar a lo que hace Nina con sus manos robóticas. También se dice que tendría otras funciones como una especie de llave, un escudo y varias cosas más. Probablemente su color variaría dependiendo de la habilidad que tenga activa, o al menos eso es lo que puedo creer viendo esta arte conceptual. De todas creo que esta es la secuela cancelada menos conocida del Twinsenity, ni siquiera hay capturas que se puedan mostrar de ella ya que solo se quedó en una etapa de planificación. La historia de este juego trataría de cómo Crash viaja a través de canales de TV, gracias a que mediante engaños fue absorbido por un televisor que Cortex le regaló. En este juego cada nivel sería como un programa diferente, y de lo poco que se llegó a planear sacaron temáticas como la del salvaje oeste, una antigua caricatura en blanco y negro, un drama médico en el que habría enemigos que atacarían con agujas y correrían por los pasillos en camas de hospital, e incluso hasta Rusty volvería en este juego con su propio programa de cocina, en el que tendríamos otra vez una persecución al estilo que ya conocemos. Sí que se fumaron de la buena para sacar estas ideas, hubiera sido interesante ver este juego también hecho una realidad. Este es el nombre que iba a ser usado para referirse a la tecnología de los gemelos malvados, originalmente se le tenía planeado una mayor importancia para el desarrollo de la historia, pero por los muchos cambios que tuvo al final los gemelos no tuvieron mucha participación en el juego, y por ende su tecnología tampoco. Este punto del iceberg junto al anterior son importantes para lo que iba a ser la historia del Crash Evolution, por eso es que recién hasta aquí es que hablaré sobre eso. Resulta que la idea original era que los gemelos malvados tuvieran la intención de apoderarse de la tierra no por una riña personal que tenían con Cortex, sino que ambos se dedicaban a conquistar planetas para obtener de ellas frutas Wumpas, ya que eran la fuente de energía que necesitaban para mantener su tecnología Twin Tech en producción, y también para otras cosas malas. Con el objetivo de evitar esto, Crash tendría que liberar a otros planetas ya sometidos y también convencerlos de que se le unan a él. En algún momento también habría tenido que aliarse con Cortex, y como ya pudimos ver, esto terminó siendo lo único que se conservó para el Crash Twinsenity. Este fue un rumor que se dio a conocer en un foro donde un usuario aseguraba haber encontrado la habitación de esta cinemática final dentro del juego. Obviamente esto resultó ser falso, se nota que renderizaban estas animaciones en algún programa más especializado para esas cosas, y además si fuera cierto, fácil todas las cinemáticas se verían igual de detalladas. Ya mencioné lo tétrico que puede ser este lugar, y ver que su contraparte es todo feliz, colorido y lleno de fauna, así podría vérsela a este como el infierno, o al menos el purgatorio. Esto es algo que encontré en el Iceberg original, no digo que sea cierto o que yo crea que lo es, simplemente lo mencionaré y ya. Tanto los villanos principales del Crash Evolution como el del primer Ratchet y Clank tenían como objetivo usar planetas ajenos para armar algo más grande. La idea inicial del Evolution al final se descartó gracias a la similitud coincidente entre ambas historias, por lo que se teoriza que en los 3 años que se demoró en hacer una secuela del Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, Insomniac copió la idea inicial que estaba armando Traveler's Tales y sacó su juego antes. Es algo descabillado lo que se dice aquí, aunque también puede que solo sea Bait, eso creo que es lo más probable. Este, en serio, después de tanta seriedad que se pudo ver aquí abajo, esto para mí es lo más inesperado que pude encontrar. Hay un mensaje subliminal en uno de los soundtracks del juego y literalmente dice lo que acaban de leer, solo que en inglés. Escúchenlo si no, ahí les pondré el fragmento subtitulado para que sea más fácil de entender. Hasta el momento en el que se creó el iceberg original, esa fue la compilación del juego más antigua que se conocía. Y sí, investigué sobre ella a pesar de la advertencia, pero no encontré nada relevante, salvo que en esta versión sí estaba presente la ruta eliminada donde había una persecución de insectos. Aunque mientras buscaba datos sobre esta compilación, lo que sí encontré es algo mucho más interesante. Un prototipo del Crash Bandicoot Evolution. Sí, es incluso más antiguo que el Twin Sanity. Pero vayamos en orden primero, ya que hay muchas cosas interesantes que se pueden ver de este video, que por cierto también estaré dejando su link en la descripción. De todo lo que se puede ver de este prototipo, son cuatro las cosas que más me llamaron la atención. El primero era que se podían manejar los vehículos de algunos enemigos. Aquí solo se llegó a mostrar el robot de un don hormiga, pero quién sabe qué otras cosas más pudimos haber controlado. Lo segundo fue la existencia de un modo de vista en primera persona. Probablemente esto solo estaría disponible mientras permanecíamos inmóviles. Lo tercero serían las mecánicas jugables que pudimos haber tenido con Fufi. Se nota que esto influyó mucho para crear las habilidades de Nina. Y por último, lo más interesante en cuanto a su historia hablamos. Los cristales. Por alguna razón aquí son llamados fragmentos, y también asteroides para otros que son más robustos. ¿Se imaginan qué tipo de historia habrían tenido de trasfondo los cristales como para que sea necesario renombrarlos? Lastimosamente eso quizá nunca lo sabremos, ni siquiera en un hipotético remake del Twinsenity. Bien, este es otro tema que podría crear una pequeña polémica. Otra vez, no digo que sea real o no, solo menciono lo que estaba ahí. Algunos recordarán la carta que Kate Webb, artista principal del Crash Twinsenity, les mandó a los de Vicarious Vision su ofreciéndoles su ayuda por si estaban interesados en hacer un remake del suso dicho juego. Tiempo después, se anunció el Crash 4, que coincidentemente también presenta viajes interdimensionales, a Cortex como un personaje jugable, un enfrentamiento también contra él que no es la batalla final, y a Dingo, Dail y Tauna de alguna forma otra vez juntos. Honestamente, más allá de que se hayan basado en algunos conceptos, no creo que el Crash 4 sea un remake del Twinsenity, pero sí parece que su final armó la historia para una trama similar a esta. ¿Quién sabe lo que podríamos esperar para un futuro Crash 5? Bueno, este fue el video que supuestamente debió ser bisemanal. Denle like, suscríbanse si no lo están, y activen la campanita esa si no quieren que Rusty los persiga hoy cuando duerman. Ah, y sí que me demoré mucho para terminar esto. Chau! ¿Huevió la carpeta? Todo esto, es lento, embodiment 2 de sus... ... Gracias por ver el video.